Bienvenidos a Detrás del Telón, su espacio para conocer las novedades del mundo del arte y el entretenimiento. Iniciamos con Valentino Martín, el hijo de Ricky Martin, ha heredado el talento para el baile de su papá y así lo presume en las redes sociales. Ricky Martin es conocido por sus sensuales pasos de baile, algo que su hijo Tino ya lleva en la sangre. El joven de 15 años de edad ha utilizado estas redes sociales para demostrar su habilidad como bailarín y disfrutar así de la música. Continuamos con la comunicadora Jenny Blanco, quien ha sido anunciada como una de las presentadoras de la próxima edición de Premios Juventud, cual se llevará a cabo este próximo 25 de julio. La noticia fue revelada a través de las redes sociales de la premiación, pero aún no se ha confirmado si anunciará una categoría o una presentación artística en esta edición donde celebrarán por todo lo alto los 21 años de realización. En otro orden en diciembre del año 2018, Kim Kardashian dio a conocer que sufre de psoriasis. Sin embargo, ella no es la única en su familia que vive con un trastorno cutáneo. La empresaria y socialite reveló recientemente que uno de sus hijos tiene vitíligo. Viene de mi madre, yo lo heredé, y le ha pasado de manera diferente a mi hijo, quien tiene vitíligo muy leve, explicó así Kim Kardashian. La estrella de la música urbana Bray Tiago estrenó un nuevo proyecto musical titulado Afro Bites, inspirado en el ritmo y cultura africana celebrando la belleza de la diversidad. Afro Bites se lanza hoy viernes 19 de julio y propone ocho temas con vibrantes ritmos junto a Farruko, Piso 21, Lenny Tavares y Belé, quienes dicen presente en este álbum musical. Llega a los cines La otra cara de la luna, protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, quienes protagonizan esta comedia romántica con su toque de drama. Ambientada en los 60, nos muestra la relación entre un especialista de mercadeo y el director de la NASA, a cargo del lanzamiento del primer viaje que llevó a los humanos a la luna. Continuamos con el cantautor Ricardo Montaner, quien recupera algunas de sus más conocidas canciones en Ricardo Montaner 2, un nuevo álbum que lanza este viernes y en el que el artista revive la nostalgia y la melancolía de sus primeros pasos musicales. Y llega este fin de semana el Festival de Creatividad, Arte y Entretenimiento titulado como Calle, un evento que combinará distintas manifestaciones del arte y la cultura dominicana y se va a celebrar los días 19, 20 y 21 de julio, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, en Ciudad Nueva de Santo Domingo, totalmente libre de costo para todo el público. Este festival constituye una plataforma de exposición llena de propuestas artísticas que buscan fortalecer los lazos de ciudadanos entre sus residentes y los visitantes que se den cita a este evento que destaca la identidad dominicana, su historia, transformación y su futuro. Y hasta aquí con las novedades del mundo del arte. Gracias por acompañarnos en este episodio de Detrás del Telón y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.